Hola a todos, les habla Luis del equipo de fútbol de Embry-Riddle. Les quiero mandar una gran invitación a todas las mujeres hermosas de esta universidad para que salgan este miércoles 26 de septiembre a ver a mí y a mi equipo jugar contra St. Thomas University que es uno de nuestros grandes rivales. Si vienen, me pueden apoyar a mí y se pueden ganar muchos premios. Espero verlas ahí. ¡Gracias!